Una gran movilización harán este jueves los docentes de Valledupar y el Cesar acogiendo las directrices trazadas por FECODE. Los docentes saldrán a protestar contra los asesinatos de líderes sociales y sindicales por el pésimo servicio de salud y mejoras en las condiciones laborales. Al respecto, el presidente de los educadores en el Cesar, Manuel Villalbamoso, manifestó. El Cesar de manera institucional sigue defendiendo los intereses y los derechos de los docentes y de igual manera de los trabajadores de la educación, pero también los derechos de todas las niñas, los niños y los jóvenes que asisten a las instituciones públicas protegidas por el gobierno nacional. En virtud de eso, se sigue exigiendo el cumplimiento de los acuerdos para materializar el compromiso del gobierno con la sociedad frente a los preescolares de tres grados en cada una de las instituciones educativas como realidad y como derecho social que le asiste a todas las niñas y a la comunidad en general. De igual manera, velar por que se garantice la reforma al sistema general de participaciones y así poder garantizar los recursos para financiar la educación pública, para que no exista más el faltante de maestros en las instituciones educativas del Estado, para que no exista más el faltante del personal administrativo, las haciadoras, el personal de vigilancia y así poder garantizar los servicios complementarios que van de la mano con el servicio educativo que prestan nuestros docentes en cada una de las instituciones educativas del Estado. De igual manera, seguimos en la defensa férrea de los derechos laborales del docente. Vamos a seguir enfrentando las diligencias frente a las administraciones municipales y departamentales para que se les garantice el debido proceso a todos los compañeros en los procesos que tienen que ver con las solicitudes de permiso, la asistencia a sus citas médicas, lo cual tienen como derecho ese día para que se desplacen de su municipio de origen y puedan asistir sin ninguna dificultad y ser atendidos por el médico tratante, por el especialista que está atendiendo su enfermedad y no tener dificultades con el señor rector de la institución educativa. Los docentes se congregarán a partir de las 9 de la mañana de este jueves en la sede de Aducesar.